Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a la información de nuestro término municipal. Comenzamos con los titulares. Cerca de 80 escayolistas de toda la provincia se han concentrado esta mañana a pie de obra reivindicando el cumplimiento del convenio laboral. Aseguran que en algunos proyectos en marcha se está pagando la mitad de lo estipulado en los acuerdos laborales. Luis Mariano, periodista de investigación y coordinador del espacio televisivo Mis Enigmas Favoritos, desveló a Televisión Tarifa las claves de su afición por los fenómenos más desconocidos. Mariano estuvo en Tarifa el pasado fin de semana en el marco de una charla-coloquio compartida por numeroso público. Los premios a la conservación del patrimonio concedidos por el colectivo Milaria se entregaron el pasado fin de semana en el Salón Rojo del Casino Tarifeño. El alcalde Miguel Manella y el hermano mayor de la hermandad de la Virgen de la Luz, Alfonso Pacheco, recogieron dos de los galardones concedidos. La actualidad de hoy pasa por el Pleno de la Corporación Municipal reunido hoy en sesión ordinaria. La cita ha dado luz verde a la cesión de terrenos en La Chanca a la empresa provincial Provisa para la construcción de viviendas sociales. Con los votos de la oposición en bloque e Izquierda Unida se ha rechazado la negociación de la deuda histórica emprendida entre los gobiernos central y autonómico. La sesión del mes no ha pasado por alto el trágico accidente que se ha cobrado la vida del joven Íñigo Vallejo García, técnico de rescate desaparecido el pasado jueves cuando el helicóptero de salvamento en el que realizaba un vuelo de práctica se precipitó al mar. En su memoria y en solidaridad con su familia, el Pleno de la Corporación Municipal ha guardado un minuto de silencio previo al inicio del debate. Iniciado ya el orden del día, el Pleno, por unanimidad, ha dado el visto bueno al inicio del expediente que prevé la cesión de terrenos a la Diputación Provincial para la promoción de nuevas viviendas sociales. Es el caso de la zona de La Chanca, donde, a iniciativa del Ayuntamiento de Tarifa a través de Hurtasa y con la participación de la empresa pública Provisa, se pretende construir cerca de 70 viviendas de protección oficial. También, por unanimidad del Gobierno y oposición, han dado el visto bueno a una moción que ya llegaba consensuada. Es la que, remitida por la Cofratía de Pescadores, reclama que se arbitren medidas extraordinarias para que la flota boracera pueda hacer frente a la más rebiológico del voraz con ayudas extraordinarias. El acuerdo político se hará llegar ahora a los responsables en materia pesquera de los Ejecutivos Central y Autonómico. La cita de hoy ha abordado también las mociones anunciadas en días pasados por el Partido Popular. Tienen que ver con el saneamiento de la Marina a través del Fondo Estatal para el Empleo, la creación de un centro especializado de tecnificación para los deportes del viento o la deuda histórica de Andalucía. Precisamente en este último término coincide también el Partido Andalucista, que al igual que el PP, rechaza que el pago de la deuda histórica se haga en especies como el cambio de titularidad de terrenos y no a través de partidas económicas concretas. La moción de rechazo a la gestión de la deuda histórica compartida por ambos ha contado con el apoyo de Izquierda Unida. Exigir al Gobierno andalucía la rectificación del acuerdo de pago de la denominada en el Estatuto de Autonomía con modelo histórica. Punto segundo. Exigir al Gobierno andaluz que no acepte de otra forma que no sea el pago de la deuda en fondos y no en especies. Punto tercero. Proponer a los diputados andaluces en el Congreso una enmienda o propuesta de partidas extraordinarias según proceda, en la que se recoja el pago por parte del Estado y se doce de los fondos de esta partida. Y punto cuarto. Exigir transparencia en el uso de esta cantidad. Exigiendo a sí mismo que se use de forma solidaria predominando el concepto de necesidad de inversión sobre la actividad de la deuda. Porque no podemos los andaluzes conformarnos con que la deuda histórica, que figura en el Congreso de Autonomía y Andalucía, se pague en especie de esta manera, fue hacerla conjunto con el grupo andaluzista, que es la primera que ha realizado una moción en nuestro estilo. Solamente le pediría a la portadora andaluzista, si tiene alguien, que complementarle las propuestas de acuerdo, que no es la propuesta de acuerdo, porque son partidas de las mismas, por los motivos, pero que la propuesta de acuerdo nosotros hemos avanzado un poquito más, queriendo de alguna forma conseguir dentro de lo posible el sarcismo de este daño que se produce. Para ello pedimos por una parte que, ya que los presupuestos de la Junta del año 2009 ya había consignado una cantidad de 300 millones, que esa cantidad sea efectiva. La sesión de hoy ha decidido destinar una cuantía de 3.000 euros en favor de la campaña Campo de Gibraltar por Haití, una iniciativa promovida por instituciones públicas y colectivos que, bajo la coordinación de la Mancomunidad de Municipios, apelan a la colaboración de los damnificados por el terremoto. En casi todas las entidades bancarias o cajas de ahorros presentes en la comarca, la Mancomunidad ha abierto una cuenta bancaria que garantiza la llegada de la ayuda a Haití. Debido al grave problema ocurrido por los terremotos en Haití, haría una propuesta que había tan creado desde el 0,7% que se dedica a este tipo de problemas que ocurren en el catástrofe en diferentes partes del mundo, fue solicitar a un pleno una ayuda por parte de este ayuntamiento de tarifas, que sabéis que no tenemos muchos medios, pero creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos para solucionar el problema de tantas personas sin hogar y tantas personas muertes. Y una propuesta de 3.000 euros por parte del ayuntamiento a la respuesta que hay para que ayude a Haití. La sesión de hoy ha condecorado a los agentes de la policía local que el pasado 21 de diciembre participaron en la aprehensión de 1.665 kilos de resina de hachís. Y a la par que el debate político se sucedía en el pleno, en la calle, a pie de obra, a la misma hora los escayolistas de la provincia han protestado por lo que entienden como competencia desleal. Cerca de 80 obreros llegados de toda la provincia se han concentrado en el bloque de viviendas que se construye en la confluencia entre las calles Braile y Avenida Manuel Reiné. Aseguran que en la obra no se cumplen las condiciones del convenio laboral. No es una imagen nueva en la provincia. Los trabajadores del sector escayolista, con el apoyo de las centrales sindicales, comisiones obreras y UGT, llevan semanas pendientes de que se cumplan las condiciones del convenio del sector, refrendado por patronal y sindicatos. Advierten que en obras como esta no están cumpliendo acuerdos laborales ya logrados. En concreto hoy se hablaba del precio de la hora trabajada. Aseguran que en construcciones como esta se está pagando justo a la mitad de lo estipulado en el convenio actual. Un recorte en los precios que solo puede ir en detrimento de la defensa de los derechos del trabajador. Aquí lo que está pasando es que hay un incumplimiento de convenio por parte del empresario y por parte de los trabajadores. Esta gente está cobrando 60 euros diarios cuando nosotros tenemos estipulado más o menos, todo incluido, cuando nosotros tenemos otros precios casi el doble. Y estos señores nos respetan la forma de contratación que nosotros tenemos, ni van a comisiones obreras, ni se reúnen ni nada. Entonces, al contratista aquí lo que pasa es que no le conviene a estos dos trabajadores que están cobrando evidentemente menos dinero que lo que nosotros pedimos. Y eso es lo que hay, el problema que hay. Están dispuestos a trabajar y lo que hace es que no tiene rancima a todo el colectivo y al convenio que nosotros llevamos 8 o 9 años lusando. Con la concentración de esta mañana, los escayolistas quieren llamar la atención sobre prácticas extendidas entre algunas constructoras. Dicen que la caída de la actividad en el sector está suponiendo una rebaja en las condiciones laborales.